Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mis sueños se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ardenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven la donzalo ven Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay quiero ven, 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 ven la donzalo ven Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Cuando me miro yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ardenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven la donzalo ven Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay quiero venir, 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 venir a robarme a mí Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ay quiero venir, venir, venir a robarme a mí Ven, ven, ven la donzalo ven Ven, ven, ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven la donzalo ven Ay pero ven, 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 ven a robarme a mí Ah, ah, ah En La Habana quien ya no conoce ¿A quién? A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es La Boa Es La Boa Es La Boa Es La Boa Mi corazón es para ti 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 Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Es La Boa Es La Boa Es La Boa Es La Boa De México, que es suave, que es suave, que es suave, que es suave Y ya los rockeros Los saben, los saben Y los bailadores Los saben, los saben Y los guapachosos Los saben, los saben Los de la UNA Los saben, los saben Y los del Poli Los saben, los saben Y La Santanera Los saben, los saben Y en todo el mundo Los saben, los saben ¡Aaah! ¡Eso! ¡Roco Pachucote! ¡Razó a La Santanera en su 60 aniversario! ¡De México para el mundo! ¡Que vive La Santanera! ¡Eres bien bonita! Pero mentirosa E engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón La única internacional Sonora Santanera Sonora Santanera Sonora Santanera Sonora Santanera Sonora Santanera Sonora Santanera Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Eres bien bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Sabroso Sabroso Muchas gracias Tom, Tom, Tom Tom, Tom, Tom Tom, Tom, Tom La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentada sobre esa piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La, la, la ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! Dum, 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 dum Dum, 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 dum Chiquita La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, pues ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan, vos no me conocías, no Si tengo un plete en el pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Mi voz estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La Internacional Sonora Santanera Y cuando llegaste me miraste y me dijo Y cuando llegaste me miraste y me diste loco Y cuando llegaste me miraste y me dijeron ¡Gracias por ver el video! Quiña, Quiña, el póngoro Me encontré amor, lo llevé a pasear Lo llevé al gogo y allí yo lo perdí Quise conquistarla hablándole de amor Me dijo baila, baila y olvida el amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quiña, 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 el póngoro Yo la contemplaba como la deseaba Y ella nada, nada en mí ni se fijaba ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De amor, es mi negra pena De amor, es que estoy sufriendo Música De amor, es mi negra pena De amor, es que estoy sufriendo Malor, le pido yo al cielo Y a Dios, que me dé consuelo No debo pensar siquiera No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas, si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor, es mi negra pena De amor, es que estoy muriendo ¡Ey! 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 No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensar en vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor Mi amor es mi negra pena Mi amor es que estoy muriendo Mi amor es que estoy muriendo Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor, ay amor Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr En mi casita estaré yo contigo Contigo, no más contigo Y nuestra luna de miel pasaremos Llenos de dicha y de felicidad Besaré tu boquita de rosa Y mi sueño se hará realidad Tú serás mi adoración Yo seré tu porvenir Y te juro corazón Que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo Contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra Que mi capricho tengo que lograr No me voy a poner de memorial Pero no te voy a poner de memorial Que todo lo que tengo es para ti Que todo lo que tengo es para ti Que todo lo que tengo es para ti ¡Venga a esa sonora, Santa Nara! 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 Un policía que esnudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Un policía que esnudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos Que en el parque se encontró Al saber esta noticia Los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas Le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mudo Y oiga usted lo que yo escuché Mandaron traer al mudo Y oiga usted lo que yo escuché ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué les acusa? ¿Qué se cuiden todos? Ahí viene el mudo Y esos rebeldones Ahí viene el mudo Y esos periodistas Ahí viene el mudo Y esos locutores Ahí viene el mudo Y la santanera Ahí viene el mudo Y las chaparritas Ahí viene el mudo Y los estudiantes Ahí viene el mudo Y las mamacitas Ahí viene el mudo Ahí viene el mudo Ahí viene el mudo ¡Arriba las manos! ¡Ven! ¡Ven! Gracias Gracias a la sanitaria He perdido para siempre Lo que fuera de mi vida Un gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto veneró Mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarlo por caminos de dolor Y hoy me alejo como extraña Dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino Mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiada por los humos y el alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Me estás huyendo y no quiero ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito de la boca colorada Porque soy negro negrito de la venta colorada Negro que baila caliente, negro que suena el tambor Negro que toca tu mano con ritmo en el corazón Negro que baila caliente, hay negro que suena el tambor Negro que toca tu mano con ritmo en el corazón Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Al golpe de la tambora yo le doy a este merengue Y al golpe de la tambora yo le doy a este merengue Negro que baila caliente, hay negro que suena el tambor Negro que toca tu mano con ritmo en el corazón Negro que baila caliente, hay negro que suena el tambor Negro que toca tu mano con ritmo en el corazón Si negro nací, nací porque así lo quiso Dios Si negro nací, nací porque así lo quiso Dios Te invito a ver, te invito a ver, te invito a ver, te invito a ver Nagaiba Negro que baila caliente Negro que suena el tambor Negro que toca tu mano Con ritmo en el corazón Negro que baila caliente Hey, negro que suena el tambor Negro que toca tu mano Con ritmo en el corazón Hay que baila caliente Y lo que suena el tapón, y lo que toca tu mano, con ritmo en el corazón Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina, el santo y el cavernario, y en esta otra, el demonio y el vulgón La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El santo, el cavernario, rudemonio y el bulldog El santo, el cavernario, rudemonio y el bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos, cálale los peros, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos, cálale los peros, sácalo del ring La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El santo, el cavernario, rudemonio y el bulldog El santo, el cavernario, rudemonio y el bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos, cálale los peros, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos, cálale los peros, sácalo del ring ¡Gracias! 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 De amor es mi negra pena De amor es que estoy sufriendo De amor es que estoy sufriendo Malor, le pido yo al cielo Y a Dios, que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo ¡Gracias! 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 Si no es maldad tan grande, yo puedo sufrir mi pena y no pensar en vengarme Si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma si no es mi dolor de amor? Es mi negra pena de amor, es que estoy muriendo